Vamos ahora a Washington, el estado, y es que una madre de familia precisamente de esta región está viva de puro milagro después de haber sido atada de manos y pies, apuñalada en el pecho y enterrada viva por su propio ex marido. Vamos a ir a Los Ángeles, California, donde está Jorge Miramontes y nos tiene estos esclarofriantes detalles del caso porque prácticamente Jorge fue salvada por su reloj. Así es, la víctima Jessica logró emitir una señal de alerta a sus contactos cercanos al número de emergencias gracias al reloj inteligente. Mientras tanto, su expareja la atacaba diciéndole, prefiero matarte antes que entregarte el dinero de mi jubilación. El intento de asesinato ocurrió en una zona boscosa de Lacey, Washington, a solo millas de donde vivía la expareja. Según el reporte, Kion Ann, de 53 años, cavó un hoyo, apuñaló a su expareja en el pecho y la enterró viva. De acuerdo a la investigación, la víctima permaneció varias horas bajo tierra. Milagrosamente consiguió deshacerse de la cinta adhesiva de sus manos, salir del agujero y correr por media hora hasta encontrar una casa donde pidió ayuda. Horas antes, la policía de Lacey, Washington, hizo público este boletín de Se Busca. A través de un comunicado, las autoridades informaron que gracias al teléfono inteligente de John Suk, se percataron del peligro que corría. El servicio de emergencias informó que durante la llamada de auxilio, podían escuchar gritos y sonidos de lucha. En estas imágenes proporcionadas por un vecino, se observa al sospechoso llegar a la vivienda en una minivan, vehículo que usó para secuestrar a su expareja. En corte, la abogada de la víctima leyó una carta donde su cliente solicitó que Ann continúe detenido sin derecho a fianza. Por favor, no le den la fianza. Realmente tengo miedo por mi vida. Solo quiero enfatizar que le tengo mucho miedo y que intentará matarme de nuevo si está fuera. Ann fue detenido gracias a que una persona reconoció la minivan y dio parte de las autoridades quienes lo arrestaron sin resistencia. ¿Qué caso tan aterrador, Jorge? ¿Y qué se sabe de los cargos que está enfrentando ahora el sospechoso de este escalofriante ataque? Jessica, te informo que Ann enfrenta cargos por intento de asesinato en primer grado, secuestro en primer grado y asalto en primer grado. Y cabe destacar que este sujeto de 53 años se encuentra detenido sin derecho a fianza. Jessica.